Vamos a disfrutar del recuerdo Que nos deja cada momento Y en aquella vida pasada se fue Luego nos volvimos extraños Es el precio de ser humanos Y en este profundo silencio se fue Desde aquí suspirá el dolor y la calma De la eterna soledad de las instancias Y se sigue el mar en la inmensa oscuridad Esperando nuestras vidas Y se sigue el mar en la inmensa oscuridad Vamos a disfrutar del recuerdo Vamos apuntando el recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!